Música Daniel Karam Tumé, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, entregó equipamiento para hospitales y centros médicos de comunidades rurales e inauguró de manera simbólica unidades médicas del IMSS Oportunidades. Este equipo es de alta tecnología, por lo que muchas mujeres podrán ser atendidas de manera oportuna y de calidad en el Estado. Por ello, Karam Tumé indicó. De las áreas de urgencias de los hospitales rurales de Benustiano Carranza, de Mococinitla, de Altamirano y de Ococinio. Esto ya se concluyó y en el hospital de San Felipe, al que hacía referencia también Julia, el compromiso que tenemos es de, además de todas las ampliaciones y remodelaciones que hemos hecho, es también ampliar y remodelar el área de urgencias. El director general del IMSS informó que se ha logrado la ampliación y remodelación de las áreas de urgencias de hospitales rurales de Benustiano Carranza, Motocinitla, Altamirano y Ococinio. Karam Tumé agregó que el año pasado se pusieron en marcha seis centros de atención rural obstétrica. La inversión en el equipo médico fue de 10 millones, que se complementó con 90 millones de pesos para la remodelación de las áreas de urgencia de las comunidades antes mencionadas. En el evento también se pusieron en marcha cuatro ambulancias para las comunidades de Guadalupe Tepeyac, Ococinio, Benemérito de las Américas y Altamirano. En el evento estuvo James Gómez Montes, secretario de Salud del Estado, quien comentó que de manera conjunta se han acreditado 105 unidades médicas rurales de IMSS oportunidades. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó Parasíntesis Chiapas TV, Dana Estrada. Gracias. 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 Gracias.